Hola a todos, vamos a ver un ejemplo de uso de un comprobador de presencia de tensión para detectar dónde estaría el corte, la rotura del cableado de un aparato eléctrico. Esto que he montado aquí sencillamente es una simulación, ya que claramente la rotura en este caso la vamos a tener en la perilla, que es donde tenemos el interruptor de paso del circuito. Pero ya que no tengo un alargador, un cable con una rotura interna, pues nada, lo dicho, vamos a simular una rotura, como sería este el caso. Si nosotros alimentamos el aparato que tengamos, pero el mismo no se pone en marcha, no tenemos presencia de tensión en la salida del aparato. Lo que tenemos que hacer, si tenemos el comprobador de presencia de tensión, es acercarnos al cable y comprobar en qué punto el comprobador deja de pitar. Vamos comprobando, tal como veis, llegamos a la perilla y en este caso, tal como vemos, después de la perilla, nos sigue pitando igualmente, hasta el extremo. Pues bien, en este caso, el problema que tenemos es que la fase, el cable que tiene la tensión, no está cortado por el interruptor. Por lo tanto, hasta el final del circuito tenemos alimentación. Vamos a girar la toma de enchufe. Y con esto lo que haremos es que cortaremos el cable de fase. Volvemos a comprobar. Y tal como veis, antes de la perilla tenemos presencia de tensión, pero después de la perilla no tenemos presencia de tensión. Por lo tanto, a la salida del circuito, la alimentación del aparato, no tenemos nada. En el momento que nosotros conectamos, tal como vemos, tenemos presencia de tensión, podemos identificar cuál sería el neutro y la fase. Y en todo el circuito tenemos tensión. Por lo tanto, en el punto donde tendríamos la rotura, como sería este, tendríamos tensión antes y no tendríamos tensión después. Ya sabemos que tendríamos que abrir este punto, este cableado, y comprobar la rotura que tendríamos aquí. Lo dicho, es tan sencillo como utilizar el detector de presencia de tensión y invertir la posición del enchufe para dar la fase a un cableado o darle la fase al otro cableado. De esta manera podemos comprobar los dos. Espero no haberos liado mucho, ya que simularlo con un cable que no esté roto es un tanto complicado, más o menos. Pero bueno, la idea es esta, que el detector de presencia de tensión nos sirve para determinar dónde tendríamos el punto de rotura de un cable. Tan solo, dando fase a un cableado o al otro cableado, girando la toma de enchufe. Espero que os sirva la ayuda, saludos para todos.